Lucía Pariente se ha puesto en el ojo del huracán tras enviar un polémico mensaje a Adara en el que ha sacado a relucir su distanciamiento con su padre. Julen, el gran amigo y apoyo de la madre de Alba Carrillo en Secret Story, ha afeado su actitud, hay que tener elegancia. Lucía Pariente se ha puesto en el disparadero durante la noche de los secretos enviando un mensaje a Adara Molinero que para muchos estaba completamente fuera de lugar. La madre de Alba Carrillo ha podido enviar unos mensajes a sus enemigos en la casa de Secret Story y ha dado a Adara donde más duele sacándole el tema de su distanciamiento con su padre. Adara le confesó a Lucía que la relación con su padre, Jesús Molinero, no está en su mejor momento y Lucía ha aprovechado la información para hacer daño a Adara. Reacción unánime Al menos esto es lo que piensan todos sus excompañeros de Secret Story incluido su mejor amigo y aliado, Julen. Después de que Adara Molinero haya sufrido un fuerte ataque de ansiedad tras recibir este mensaje todo el mundo ha afeado la actitud de Lucía Pariente. Julen, muy decepcionado con Lucía Julen, el gran amigo de Lucía en el día lati, también ha querido opinar y ha sido demoledor, los amigos tienen que decir lo bueno, pero si se comete un error también hay que decirlo. Si Miguel Frigenti, con dos comentarios que hizo aquí, para mí cayó a un nivel bajo, Lucía ha caído en un nivel muy bajo, ha dicho muy directo. Lucía escucha atenta las críticas de su amigo yo soy muy amigo de Lucía, para mí me ha decepcionado mucho. Hay que tener elegancia cuando uno gana, pero hay que tener más elegancia cuando uno pierde, ha dicho Julen, muy decepcionado con su amiga. Sus palabras se han llevado un aplauso de todo el plató y también de todos los habitantes de Secret Story. Mucha mala leche hay mucha mala leche por ahí fuera, ha dicho Isabel Rávago, con lágrimas en los ojos, sobre lo que ha ocurrido en el plató de Secret Story esta noche. Lucía Pariente no se ha retractado de sus palabras y mantiene que ha enviado ese mensaje a Adara con cariño. Gracias por ver el video.